Porque el cabrón le fuiste, oh no, no, no De romper el corazón y no busca a nadie que se lo retonga Solo quiero alguien que se lo ponga Ella quiere un mar que no le llame y que no joda Y para reemplazar al perro que no la valora Quiero aprovechar que también vuelve más de moda Especialmente la llanta porque quedo sola Las envidiosas dicen que yo te lo hago Un perro es ella misma queriendo salir del baño Quieres salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea, pa' que se dé cuenta de lo que ha perdido Pa' que el iguete no sienta peor Quieres salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea, pa' que se dé cuenta de lo que ha perdido